... Digamos que después de cuatro pruebas a falta de los 400 metros, Dan O'Brien domina el Decathlon con 3.620 puntos, tiene una ventaja de 18 puntos sobre el canadiense Mike Smith, que suma 3.602 puntos. La tercera posición es para el ganador de la prueba de salto de altura, el alemán Christian Seng, campeón olímpico en Seúl, y que el español Antonio Peña-Rabéz se encuentra ahora en séptima posición, con 3.428 puntos precedidos por los citados O'Brien, Smith y Seng, el nazilandés Puelman, el finlandés Keskitalo y el soviético de origen finlandés Eduard Hamalainen. Ahí está Serguéi Budka, el hombre de los 28 récords mundiales de la especialidad, gran protagonista aquí en la llegada del equipo soviético, por su vinculación con la perestroika de Gorbachev, e indiscutible líder del equipo soviético, que aspira aquí a conseguir el máximo número de medallas de oro de los 160 conjuntos que compiten en estos terceros campeonatos del mundo. Este es Peter Wyden, ante su tercera y quién sabe si última oportunidad de estar aquí saltando en Tokio, Peter Wyden que ha llegado a Tokio con una marca personal de 5'71 que la ha mejorado en 4 centímetros y que lucha ahora por saltar 5 metros y 80 centímetros. Se va a clasificar en quinta posición, de momento primero Tarasov con 5'80 en un concurso en el que no ha cometido ni un fallo, 5'50 a la primera, 5'70 a la primera y 5'80 también a la primera, segundo Baguiula con 5'80, tercero Wyden 5'75, cuarto Wright, el estadounidense 5'75, quinto Sergei Budka que solo ha hecho un salto sobre 5'70 y sexto Gataolin que tiene 5'70 pero que ya lleva tres saltos, dos de ellos nulos, el primero de 5'70 y uno de 5'80. Enlista la calificación del segundo grupo del disco femenino y está de salto con pértiga Rodion Gataolin que se apresta a llevar a cabo su primera tentativa sobre 5'85. el otro gran protagonista de la final Sergei Budka y este es quizá el menos académico de los tres partidistas soviéticos en su forma de interpretar la especialidad. Gracias. 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 Dos nulos ya de Gataolin sobre 5'80 van a poner en peligro 5'85 se dejó los dos saltos que le quedaban para la siguiente altura de 5'85 mientras Budka sigue paseando tan tranquilo por el cesto del estadio. ha sido el único hombre capaz de romper la supremacía de Budka después del desastre que del marquista mundial el año pasado en split donde acabó en sexta posición ha sido el único gran título de los últimos años que se le ha resistido no el de Campion de Europa que ya lo ha sido pero sí el de la pasada edición. Finbright también va a tener que hacer ahora su primera tentativa sobre 5'85 porque recuerden que saltó a la tercera los 5'75 y como los soviéticos no habían intentado los 5'75 eso le da la ventaja renunció a los 5'80 y ahora está ante la ante la obligación de lograr marca personal que se nos antoja muy difícil para las posibilidades de Finbright. El estadio como vean registra una magnífica entrada digamos que ya se conocen los resultados de la prueba de vallas la ganadora Lerovskaya con 53'11 consiguió un nuevo récord de los campeonatos que también lo es personal 53'11 es la segunda mejor marca mundial de toda la historia por detrás del récord de Marina Stepanova 52'94 53'16 para Sally Ganel 53'47 para Janine Vickers hundimiento de Sandra Farmer que acabó con 53'95 y quinta plaza sexta plaza entre las más conocidas de Anita Proti la suiza con 54'25 y en cualquier caso vatió el récord nacional de su país ahí está Timbrae es su primera oportunidad sobre 5 metros y 85 centímetros ese gesto ya se ha hecho normal en cualquier concurso este año mañana el propio Peñalver en el salto de longitud cuando llovía intensamente solicitaba el aplauso de los espectadores que no se lo daban porque nadie estaba dispuesto a soltar su paraguas afortunadamente la climatología ha mejorado ahí está el concurso de Bright que ya tuvo problemas en 5'50 que superó al tercer intento y que ahora sin embargo está luchando con los mejores por el título de campeón del mundo el próximo en saltar va a ser el soviético Maxim Tarasov el más joven de todos los participantes en estos instantes en la final de salto con Pértiga y ahí tiene los resultados de la final de 400 metros que ya les había anticipado Carlos Martín cinco mujeres por debajo de 54 segundos que ya les había